Acaba de salir Ryungens Canary y este no es un clon, pero sí es un Ryungens que tienes que tener sí o sí y te voy a mostrar por qué, porque es la mejor versión de Ryungens. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Hace poco les mostré incluso en directo el nuevo Ryungens, que es el Ryungens 1.2 que está creado por el desarrollador Grindr, que es un desarrollador que ya trabajaba en el Ryungens que existía antes de que Nintendo hiciera lo suyo. Este emulador obviamente sigue en pie y ya les mostré que añadió la función del online nuevamente. Sin embargo, mucha gente me estaba preguntando si era que ya no lo actualizaban, porque se demoraba bastante en salir actualizaciones y pasaron dos semanas sin que no saliera nada. De hecho aquí nos está diciendo que se actualizaron cosas la semana pasada. Y tú me dirás, ¿esto qué tiene que ver con el nuevo Ryungens Canary? Pues ya te explico, porque como les dije, el Ryungens Canary no es un nuevo clon de Ryungens, pero sí algo que tienes que tener. Y es que, si nos vamos al GitHub del Ryungens 1.2, el nuevo Ryungens que ya les enseñé, y bajamos a la parte de la última actualización, si le damos aquí en traducir, vamos a ver que la razón por la que el Ryungens está demorando tanto en actualizar, es porque el creador, Green Dead, creó dos versiones. Una versión para una experiencia más agradable y estable, donde las actualizaciones van saliendo poquito a poco, cuando ya están probadas, por lo cual se va a demorar más. Esta es la versión del Ryungens 1.2, que ya les enseñé cómo descargar y que todos ustedes tienen. Pero, creó una versión Canary, donde cada vez que sale una actualización, algo que ellos están programando, automáticamente se actualiza. Es decir, que si quieres tener las últimas actualizaciones, vas a tener aquí. ¿Qué hace eso? Que demoró que se actualiza de manera constante, casi todos los días, que tengas muchas mejoras para tus juegos, y que funciones nuevas tú las pruebes antes que todo el mundo. Pero tiene una consecuencia, y es que evidentemente hay actualizaciones que joden juegos, o a veces las actualizaciones son inestables. Entonces, puede que haya alguna actualización que te dañe algo. No importa, porque lo vas a actualizar y a los 5 minutos lo vas a tener. Pero bueno, ese es un poco el riesgo recompensa. Si nos vamos aquí, a darle aquí a descargar, que van a tener como siempre, el link en la descripción y en el disco. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Casos, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente, pagas lo mismo que un café de estos carros del centro, y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre, porque es una licencia o ente. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes, porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de KeyOff, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las que hay de Windows, y otro para las que hay de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita, al momento de pagar, y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24-7, para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes que ellos te responden no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con KeyOff, coméntamelo abajito y yo te daré un crozoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Tienen aquí dos vertientes, la Nogi Ryungens y la Ryungens Canary 1.tal. Recomiendo que descarguen las que dicen Ryungens Canary, tienen para Linux, para Macs y para Windows. Si le damos a descargar, como siempre nos va a quedar un archivito como este, dan clic derecho, le dan en extraer aquí, y se nos queda esta carpetica. Y aquí tenemos el Ryungens Canary. Como ven, es igual que el Ryungens normal, y ya me está diciendo que hay una actualización nueva, porque lo actualizan, como vieron, casi cada día. Funciona igual, pero si nos vamos aquí a opciones y configuración, ya nos dice por acá que lo que tenemos es el Ryungens Canary, que es una versión diferente. El logo, como ven, es el mismo, porque el de la miniatura me lo inventé yo. XD, para diferenciarlo. Pero ya tenemos funciones nuevas, que ya las están añadiendo al Ryungens normal. Pero, por ejemplo, tenemos ya, no solo para añadir la carpeta de nuestros juegos, sino que podemos añadir una carpeta, que en mi caso va a ser la misma, donde se carguen automáticamente los DLCs y las updates. Esto es para que cada vez que descargues un update, un DLC, automáticamente lo detecte y no tengas que estar yendo a instalarlo. Mira, ahí me agregó 10 actualizaciones nuevas y 103 DLCs, que tenía por ahí y no había detectado. Lo que recomiendo entonces con este Ryungens Canary, es que te vayas a opciones, te vayas a configuración y actives las actualizaciones automáticas al iniciar el emulador. Esto, porque como el emulador se va actualizando cada rato, puede que las actualizaciones te buguen cosas y así siempre vas a tener la versión más actualizada para que rápido te corrijan los errores que haya. Entonces, como está preguntando el chat, ¿cuál versión es mejor? El Ryungens 1.2, Ryungens Canary. La respuesta es que casi siempre va a ser mejor Ryungens Canary, porque vas a tener las actualizaciones antes. Entonces, si en una actualización mejoran los FPS del Zelda, ahora todo el mundo le va a 60. Si tienes el Ryungens Canary, lo vas a tener antes. Si tienes el Ryungens normal, puede que te demore un mes en llegar. Pero va a haber otras updates que de pronto generen un error, que dañen los controles un rato. Y si tienes la versión Ryungens Canary, te la comes con patatitas update hasta que lo vuelvan a actualizar, que ya les digo que lo utilizan todos los días, a veces, varias veces en un día. Y los que tienen la versión normal, nunca les va a llegar la actualización, porque allá solo llegan las actualizaciones que ya están probadas. Así que la versión Ryungens Canary es como una versión beta, la versión de prueba. Pero es lo que yo recomiendo, porque en el mundo de la emulación, con una sola actualización, puedes pasar de correr un juego de 20 FPS a 60 FPS, como ya lo hemos visto con varios juegos, incluido el Blood of the Wild. Además, que la versión de Ryungens Canary fue la primera en añadir la opción de jugar online nuevamente. Y por lo tanto, las actualizaciones del online, para que ande más estable, llegan primero aquí. Si no lo sabes cómo configurar correctamente el online, para que todo te vaya sin lag, ya les expliqué en este video cómo activarlo, tanto para el Ryungens 1.2 como para el Ryungens Canary. Como ves, hago directos todos los domingos aquí en YouTube, así que aquí te espero. Y suscríbete, que subo mucho contenido de emuladores. Te dejo estos videos por acá, que yo sé que te interesan también, como el Citron, el nuevo Yuzu. Los quiero mucho. Bye.